La regla número 17 para convertirte en un buen formador o formadora es habla en el lenguaje de la empresa. Esto es, utiliza términos, jerga, expresiones que sean propias de los trabajadores y de las cosas que hacen en su día a día. Esto lo que hace es que personaliza mucho la formación y los alumnos se encuentran mejor porque sienten que sabes la realidad de la empresa, que la conoces de cerca. Entonces, para eso, antes de impartir la formación, pregúntale a recursos humanos, a gerencia o incluso a algunos de los trabajadores que te hablen de expresiones, de jerga, de la realidad que viven en su día a día, incluso de problemáticas que tienen, para que así en la formación metas esos términos y los trabajadores sientan que estás hablando directamente de lo que hacen en su día a día. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que impartí una formación para dependientas de una tienda de ropa y ellas, concretamente, al recuento de caja, es decir, a valorar el número de ingresos que estaba habiendo en un momento determinado en caja, le llamaban a hacer un 46. Entonces, en un momento de la formación, yo les dije, bueno, por ejemplo, cuando vosotros hacéis un 46 y veis que no se están alcanzando los objetivos, ¿qué sentís? Claro, cuando yo utilizo esta expresión, las trabajadoras sienten y saben que estoy hablando de la realidad propia de su empresa y esto hace que se encuentren mucho mejor y que la puntuación también sea mucho más alta de cara a ti como buen formador o formadora.